Y acá se vende, se vende, es uno de los lugares donde más se venden, tu niña. Por eso viene gente de otro lugar a vender acá. ¿Cómo está el tema de los precios? Y el precio es variable. Acá no hay un margen de precio. A como se vendía antes que cuando empezamos nosotros con la panadería, se pasaba una lista de precios y todos nos regíamos por esa lista de precios. Ahora no, ahora cada uno vende al precio que le conviene. Jorge, ¿te parece que irá a aumentar el pan la semana que viene? No, no creo. Acá en Tunidad no creo. Por eso el monetigo le digo, por la competencia. Nos contabas algo de la competencia leal. Sí, sí, hay mucha gente que hace pan en las casas y sale a vender a los negocios. Entonces uno con esa gente no puede competir. Porque no se paga impuestos, no pagan nada. Entonces no se puede competir. Acá, en el mismo barrio donde yo vivo, andan casa por casa vendiendo tortas todas las tardes. Sin condiciones de salubridad, sin controles y sin pagar impuestos. Claro, nada, nada, no hay control de nada. Andan en una cajita de cartón con la torta vendiendo. A ver, yo empecé así, de esa forma. Pero a mí me exigieron. Nosotros tuvimos que hacer panadería. Hoy no, hoy no le exigen nada. No, hoy no le exigen nada.